Gracias por ver el video 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 Y también El primero Dicho colectivo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Su fiesta Y ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya está Gracias por ver el video 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 al paisano que lleva desde el 89 y yo creo que yo pensé que no existía y era como la gente del sueldo en Escafé pensé que nadie era capaz de estar desde tanto tiempo porque por la experiencia mía en el programa os aseguro que bueno, sabéis lo mejor que yo que las condiciones quemen mucho que hay que bregar con la gente, que hay que pedir perres que se suele tratar muy injustamente a la gente que trabaja por los demás en vez de ser al revés, parece que cuando alguien trabaja con los demás deberíamos hacer la ola y pasar la mano por la espalda pero no, contrariamente a eso solemos tirar piedras y joder el trabajo o criticarlo arbitrariamente así que llevar desde el 89 supongo que será tener un colo muy duro muy, muy, muy duro porque ya te digo que yo la poca siempre conozco está hasta hasta arriba, vaya quiero felicitados porque paredme que asuntarse a Sina sin que vos lo mande nadie en este país que se llama Asturias donde cada vez que uno dice sale otro de otra esquina y dice arre donde si no lleve el Sporting otro automáticamente aunque no tenga ni puta idea de fútbol ni quise ser de lo miedo y que a mí parece impresionante de hecho yo voy a deciros una cosa teníamos la mujer y yo que ya es la moza curiosa que talla al fondo para la que pido la palabra ella lleva mujer sorprendida mujer en la cama y cuando nos transmitieron la invitación si os digo la verdad voy a ser totalmente sinceros porque ya tenemos una confianza ya comimos ya cerramos juntos y cuando uno cena con alguien en verdad y un poco cuando se acuesta con alguien pero sin sexo una cosa que une que une mucho no sé de qué estaba hablando sí de la que venimos para acá cuando nos transmitiste la invitación pues nosotros vimos fiesta de comisiones de Villavidio y yo dije cagón que sea comisiones obreras y dice yo ah madre teníamos que haber mirado esto nosotros como cómicos nunca nos afiliamos políticamente a ningún lado si tenemos que dar a la izquierda no se le izquierda sino se le derecha para tener una equidad por eso no nos sale curro ¿sabes? claro por eso el curro no es bien y malo si te pones cómico del régimen ya sea de la izquierda o de la derecha cada cuatro años trabaja es como loquillo y no es madrugada ¿sabe así? no hay mal pero si es gracias gracias pero si es cómico al estilo a estudiar o como los más grandes entre ellos para mí el más grande que es Jerónimo Branda a mí Jerónimo dijo una vez Alberto nosotros no podemos casarnos ni con uno con otro tenemos que dar los pies a todo el mundo tiene razón tiene razón si se ama Jerónimo Danes como panes por lo tanto quiero felicitaros porque de verdad me parece una iniciativa bárbara la muestra yo creo que el consello de Villaviciosa hay un consello con muchísimas posibilidades aparte en las fiestas que me tocó hacer aquí a vos de pronto recuerdo a Mandy Candanal en las fiestas del portal Oles y en todes fíjate bien y no oye porque me hayáis invitado a una suculenta cena y me hayáis arasajado con vuestro trato no, en serio desde el principio en todes nos llamaba la atención por la singularidad de cada una y por sobre todo la profesionalidad de cada una en cómo la gente se lo tomaba en serio en cómo nos hicieron fácil el programa en todos los sitios que tuvimos que bueno los sitios del portal coño y había Villaviciosa que era una localidad grande y importante pero leyeron un sitio de Pequenucu y Candanal también era una fiesta de Pequenucu y había de todo y pasémoslo bien yo creo que Carlos de Candanal aquí sí un abrazo Carlos de Candanal sí señor yo la fiesta de Pequenucu no digo mentiras un frau coches de clásicos buena comida buen ambiente buena gente que Pequenucu yo siempre lo digo si tienes una fiesta da igual que traigas a Metallica si vas podre no mola para que te páisla tú y páisla con una gaita y un tambor y buen rollo yo creo que esto para vosotros significa un paso más pasar a un estadio superior porque si ya tenéis una organización y funcionáis muy bien individualmente colectivamente no sabría qué decimos porque ya sabéis que estoy a Asturias sí en Asturias no puede conseguir cualquier cosa pero cuando se junta con otro hay que llegar a Concellu y acaben a hostias entonces aquí individualmente hay gente muy poderosa gente tipo Fernando Alonso David Villa ¿sabes? que el poder cazurro se encarga de intentar minimizar y dicen que el 7 de España ayer Raúl le dio cosas que yo no entiendo digo si te española David Villa no es Raúl Raúl es el Real Madrid de su puta madre del Madrid que sea y preguntes ¿qué tengo que hacer para ser el mejor? meter más goles que nadie escoges meteslos y sin el 5 considerate así darte ganes y mandarlos a tomar fútbol a mí manda a pejar pero yo creo que en vuestro caso el paso de bueno si ya decidisteis juntados yo si fuera vosotros quedaría todos los años el mismo día para conmemorar este momento cenar podéis invitarme a mí igual que vos dé por la gana pero yo de vosotros haría de esto un evento porque me parece que es más importante de lo que a lo mejor vosotros pensáis seguro que vosotros pensáis que es importante pero desde fuera a mí como persona ajena a vosotros más que en el plano profesional parezme un esfuerzo muy grande y lleno de posibilidades no sé dónde vais a ir a parar si luego al final sacáis a hostias pues no pasa nada y el carácter de las tuyas lo contrario sería un éxito muchas gracias de verdad muchísimas gracias muchas gracias pues vamos a hacer la entrega de esta elección y a la mujer puede venir también un raro de flores y será el alcalde de Villaviciosa Alejandro Vera quien entrega ese ese trofeo y ese diploma también que entrega Ana López concejada de festejos del ayuntamiento de Villaviciosa y el raro de flores que entrega un aplauso para la mujer entrega al concejal del partido que el pueblo que el pueblo ha sido encarnado pedimos que todos galardonados vengan hacia acá para hacer la foto espera dejáis de hacer un selfie con todos vosotros para la foto de familia que saldrá estos días en la prensa decir que media hora aproximadamente se van a realizar los sorteos se llegan de regalos con el número que figura en el vale que congrasteis dar las gracias por la asistencia y insistir que no caiga en saco roto todo lo que hoy aquí se planteó y que próximamente podamos unirnos todos y sacar hacia adelante esas nuevas ideas gracias pues lo he dicho que media hora después de que haga un poco la estación de esta calibre media hora vamos a proceder al sorteo con importantes regalos gracias que los pulchazos se están aplicando y siempre con calientes que los harás bailando y no te olvides y te van a usar bailar porque se pasó que no te olvides que soy bajo el mojo que no te olvides y te van a usar bailar porque con nosotros te van a usar para el suelo y te van a usar 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 ¡Ven a mi derroquen su vida la tacions! ¡Ven a mi derroquen su vida, ¡Ven a mi deroquen su vida! ¡Ven a mi deroquen su vida! Y la sedada y jovena, de la bomba y el balcón, de la bomba y el balcón, de la descienda y jovena, de con Jesús y la cadáverón. ¡Gracias por ver el video!